bueno ahora sí muchachos como cumplieron la promesa estamos con el segundo tutorial ahora el segundo tutorial como ya vieron el primer vídeo cómo preparar el mcu preparar el vuelo encender motores y rodar si no lo has visto te dejo aquí el enlace acá arribita a la derecha si es que no lo has visto y luego te pasas a ver este siguiente vídeo entonces estamos listos a despegar pista 11 de 6 a vamos a entrar a la pista seguramos que está libre libre entonces vamos a entrar vamos a sacar parking break ok perfecto y comenzamos a entrar a la pista que vamos a meterle un poquito de power que agarre un poquito de empuje la aeronave listo el avión comienza a comenzar a robar un poquito lento pero después ya comenzará un poquito más fuerte vamos a ver un poquito más porque creo que le metí un poco lento listo un poquito más de power entonces antes de entrar a pista vamos a hacer los siguientes procedimientos ok entonces mientras estamos entrando a pista vamos a poner las luces de de takeoff y también en takeoff que se me voy a por acá también cuando pongo esta lucecita listo takeoff y vamos a poner transponder transponder que esté en ti rey vamos a ponerlo por aquí a ver y rey listo perfecto y tenemos los ellos en continuos tenemos luces ponemos también las las estrobos que estamos ingresando a pista y entonces estaríamos al momento listos para para iniciar el despegue ya sabes que si no has visto el primer tutorial te lo dejo aquí arriba o en la descripción del vídeo del primer tutorial que hicimos preparando la aeronave para despegar para salir de seis a preparando un vuelo desde seis hasta santiago hasta santiago gay en este caso no vamos a utilizar las wing ya que estamos de día así que no es necesario prenderlos de día sólo prácticamente de noche gay les recomiendo que pongan los constraints así tienen un poco de visibilidad de los así ven en el end y las restricciones de cada punto ok entonces les recomiendo que pongan los constraints entonces vamos a ponernos aquí en pista vamos a ponernos aquí listo la aeronave estará lista entonces para iniciar la carrera de despegue dejen que le ponga un poquito más de volumen al simulador y con eso estamos estamos ok listo entonces despegamos de de seis a de una vez entonces vamos a poner un poquito de trust vamos a ponerlo más o menos hasta aquí listo mientras el avión está comenzando a subirla el n1 le damos clic aquí listo se activa automáticamente el tras activa automáticamente el flex en 59 en configuración de estamos de función de takeoff y el avión comienza entonces a comenzar a su rodaje bueno su movimiento para esperar listo tenemos tras set vamos a alinearnos bien con pista tenemos un poquito de viento como ven ahí 240 como ven en el end y vamos a tratar de tener eje de pista listo tenemos un 100 knots check listo está complicada con los vientos de día están muy complicados entonces tenemos big one roche y vamos a jalar suavecito la aeronave que esto no se nos vaya y que tales vientos que tenemos hoy día papá entonces tenemos un censo positivo vamos con tren arriba y la aeronave comienza a subir todos los vientos que vientos que tenemos 6 a listo vamos a hacer el ascenso tenemos seteados el nafe el profile y vamos a seguir el ascenso ahora por este punto nos vamos un poquito por la derecha hay que seguir en el fire director hay que aumentar un poquito también la nariz de de su vida vamos a subir bien el avión al inicio sube así y después ya se va regulando obviamente no listo profile tras profile climb para cambiar nav vamos a hacer el primer vamos a subir el primer punto de flaps entonces a flaps 15 0 listo y ahora sí vamos a ir comenzando a seguir bien el fly directo ahora si ustedes quisieran volar ahorita pueden volar lo manual o si no este le van poniendo ya el piloto automático esto que escuchan es el trim estoy tirando un poquito el avión para no hacer tanto esfuerzo con los con los comandos de la aeronave y vamos a buscar también el director porque siempre es bueno siempre tienes que tenerlo bien alineado no listo ayudando con el trim vamos a entrar bien el fly director voy a bajarle un poquito más el trim y vamos a ponerle el piloto automático número 1 listo entonces tenemos piloto automático el avión está subiendo en profile y en nav y digamos que seis a radar me parece nos da un ascenso irrestricto que primero vamos a subir flaps flaps a cero y vamos a desarmar spoilers ok en este punto voy a pagar la ronda en turnoff que al momento no serían necesarias voy a pagar también las taxis las landes las voy a pagar a 10.000 pies vamos a hacer el ascenso para poner un profile y vamos a hacer el ascenso para allá en restricto 36.000 pies ahora para que no se esté subiendo en 5 y 100 y se muere una eternidad solo le dan un ligero clic hacia arriba y con eso comenzaría a subir ya entre mil en mil ok si no hay no hay ninguna necesidad de que estén subiendo los 100 en 100 entonces vamos a poner 36.000 pies y aquí como en 6 a la transición la transición altitud me parece que eran 5.000 o 3.000 piezas están en la carta igual que hemos pasado le dan clic al botón de abajo con una alfechita abajo y los barros se cambian en estándar y todos ya también se cambian en estándar si es que tienen limpiados obviamente como les habías explicado bien limpiados aquí los instrumentos ok entonces el avión sube está subiendo 7.200 pies al momento en ascenso y directos para 36.000 pies ok y ahí el avión está haciendo el ascenso de 6 a cada día está bien en un lado de 6 a un clima especial por así decirlo el día de hoy vamos a darnos un directo para bueno a cortar un poquito la salida y vamos a irnos vamos a hacer un directo para para lima yankee eco ok vamos a hacer un directo para lima yankee eco y vamos a insert esto aquí perfecto entonces vamos a un directo lima yankee eco y el avión va a seguir el ascenso vamos ahorita pasando 9.500 pies entonces ya para dar un poco más de tiempo vamos a sacar las luces de landing y vamos a poner el inicio bueno el inicio en off ok motores en off y el avión va a seguir el ascenso tranquilito para 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 36.000 pies ahora cosa que me olvidado que siempre tienen que ponerlo si es que tienen este tipo de condiciones como tenemos hoy en eseiza es que pongan en radar siempre pongan en radar porque si no se encuentran una nube de aquellas y de rasque no la van a contar listo entonces bueno ahí al momento está libre no igual en las nubes eran la de las nubes el techo de nubes está bajo ahorita no 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 por lo que veo no hay nada arriba que nos pueda afectar entonces la el momento ahorita que donde está concentrado todo es abajo pero son ligeras turbulencias son capas de nubes que sinceramente no afectan al al aeronave como tal al vuelo como tal entonces nada el avión va a seguir volando vamos directos al golf yankee eco no me acuerdo cómo se llama ese borro lo estamos viendo por allá y el momento pasando 12 mil 400 pies ok 12 mil 400 pies también no se olviden cosa que esto es también de boeing es poner el tren en off tienen que tener que poner el tren en off porque si no el avión bueno no está mal también dejarlo en up pero déjalo en off porque el momento que ustedes quieran bajar el tren de aterrizaje se van a olvidar que este el tren está arriba al momento que le dan un clic al bajar y el avión el tren se va a poner automáticamente en off y cuando intenten aterrizar van a ver que el tren no está no está abajo entonces siempre pónganlo ahí en off porque entonces el avión asciende vamos sentiendo nosotros y nosotros seguimos subiendo no pasa nada 14 mil pies al momento pasando y ustedes ya vean como pilotos bien ok yo creo que turbulencias no hay sacamos a los pasajeros yo no los voy a sacar porque siendo una ligera no ligera hay turbulencia entonces por el momento no los voy a sacar los dejar prácticamente ahí bien sentaditos porque una térmica que les venga se van contra la cabeza al techo y no la cuenta entonces vamos a dejarlos ahí que el avión siga su ascenso entonces para 36 mil pies ok nos vemos en tu cero muchachos listo muchachos estamos de vuelta nuevamente y el avión acaba de llegar aproximadamente bueno acaba de llegar recién a 36 mil pies seguimos seguimos con una turbulencia brava sinceramente seguimos con con buena turbulencia al momento así que yo sinceramente no he sacado los pasajeros los he dejado sentaditos todavía porque no no hasta está muy muy movido muy movido el momento nada nos quedan aproximadamente como una hora y media de vuelo hasta santiago vamos a pasar prácticamente todas atravesar toda toda argentina y hasta llegar hacia santiago en religioso a presión de una hora con 40 minutos de vuelo el momento habrán pasado unos 15 20 minutos así que nada vamos a volar todavía en el crucero y nos vamos a ver aproximadamente unos 10 minutos antes del descenso para ir para ir planificando lo para ir más o menos preparando el descenso ok así que listo nos vemos en un segundo perfecto bueno gente ahora sí estamos próximos no tan próximos pero si estamos cerca del descenso así que si ya estamos estamos a menos de 40 millas para el descenso vamos a darles un ojo a las cartas a la aproximación a la llegada la aproximación así que eso es lo que tenemos que ver al momento porque bueno si queremos hacer un vuelo hay que hacerlo bien me entiendes entonces denme un segundo que les muestro el plan de vuelo el plan de vuelo bueno les voy a mostrar desde 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 nightgraf ahora en esta ocasión ok a ver listo entonces aquí tenemos el nightgraf nosotros estamos haciendo la llegada a un calce charly y como habíamos tenido previsto vamos a hacer la ILS tango a la pista 1-7 izquierda con transición pumar ok entonces nosotros estamos al momento estamos próximos como ven en pantalla estamos a ver no lo ven no lo ven a ver un segundo que lo achico por un poquito estamos próximos a un cal estamos próximos a llegar un cal y estamos también próximos al descenso entonces vamos a hacerlo algo rápido vamos a ir llenando de una vez vamos a la carta de la ILS tango de la 1-7 izquierda y vamos a llenar la frecuencia ILS ok déjenme que le saco un segundo estamos pero primero con frecuencia 110 30 con curso 176 en un segundo que lo saco y vamos a poner entonces la frecuencia del ILS no que son 110 con 30 110 con 30 listo y el curso de pista que son 176 ok de la pista 1-7 izquierda en chile bueno en santiago vamos a poner hasta 176 de un segundo que llegamos a 176 ok llegamos a 176 estamos a 20 millas del descenso acá estamos pasando la cordillera de los andes en esta cordillera papá que linda que linda cordillera listo entonces podemos poner acá los mínimos dh como ven entonces voy a mostrar nuevamente la cartita ponemos los mínimos dh y el ese son 200 así que vamos a poner aquí 200 ok vamos a poner 200 de una vez y ahora nosotros podemos hacer el descenso podemos hacerlo bueno en realidad acá como no tenemos control ya depende de cada uno de ustedes no podemos iniciar a 2 4 0 podemos irnos directos también a 11.000 pies entonces para sacarnos un poco ahorrarnos un poco de trabajo que tengo que seguir descendiendo tengo que seguir descendiendo vamos a hacerlo directo para 11.000 pies ok perfecto vamos a ir directo para 11.000 pies sacó nuevamente esto y acá lo vamos a tener ya seteados para 11.000 pies al momento que tenga que iniciar el avión el descenso ok entonces vamos a 11.000 pies perfecto entonces cuando llegue al top oficial del avión iniciará su descenso tranquilamente perfecto entonces tenemos la ils vamos aquí a take off y approach y también podemos podemos poner aquí el mda y los mínimos entonces los mínimos el otro día hecho ahorita para no hacer tanto el trabajo de mostrar a las cartas tenemos 1.750 ya saben dónde ven los mínimos como les mostré hace un momento así que ahí lo pueden ver listo entonces los pasajeros igual se quedaron sentados todo el vuelo porque al final estuvo bien movido sinceramente y ahorita también pasando la cordillera va a haber movimientos va a haber movimientos sí o sí ya se dan cuenta que que no está tan estable que digamos entonces turbulencia hay así que es preferible o es mejor tenerlos sentados que que estén parados y cualquier masa de aire los pueda los pueda los pueda golpear a los pasajeros ok entonces perfecto el avión inició ya bueno ya va a iniciar el descenso y está dentro de poco iniciar el descenso y listo ya estamos entonces para iniciar nuestra nuestro descenso santiago y nuestra próxima nuestra aproximación a santiaguita de de chile poean poean listo entonces vamos a esperar ahí estamos a unas 5 millas de descenso ya estamos sentados con 11.000 pies al momento que el avión tenga que descender pero si está bien fuerte las turbulencias como lo ven acá están muy fuertes las turbulencias así que me imagino que esto en la vía real también debe ser igual miren cómo se ve en el aeronave está en la vía real y me imagino que no tenía una oportunidad no he tenido la oportunidad de volar sobre bueno hacer esta ruta como tal o pasando los andes pero pasando la cordillera pero me imagino que debe ser como esto está muy movido el avión ya hasta mil pies por minuto luego lo bajar o no sé si el avión como tal este no llega a estar tan estable pero pero bueno entonces el avión ya el vertical deviation comienza entonces a bajar y el avión también comienza su descenso ok entonces a ver como tal el avión de inicio descenso sí pero no es tan automático como ustedes piensan entonces hay que darle a fly level change el avión como que entre comillas bajar pero le damos nuevamente a profile entonces ya el avión como que ven retard o sea el trotter en idle y ya comienza el descenso no profile descent enough entonces el avión me parece que todavía no está al 100% con el tema del descenso o está bien regulado o no sé si yo lo estoy haciendo bien pero para mí lo está haciendo perfecto hay momentos que el avión se se va mucho hacia abajo no sea como que tiene tiende mucho a meter la nariz a bajar a full no sea por ejemplo está bajando cuatro mil pies por minuto y o sea no debería ser un descenso si tan fuerte me entiendes pero igual o sea sabe que el avión se queda un poquito alto porque ves el vertical deviation está más abajo de lo normal entonces yo quiero pensar que el avión busca el vertical deviation pero bueno dejámoslo dejémonos como como comienza a descender entonces si en este caso el avión les hace esto y pienso y creo yo que busca el vertical deviation la recomendación que yo les podría dar es que inicien el descenso de repente uno o dos millas antes hasta un poquito más de que el vertical deviation comienza a bajar ok porque no es un boeing o sea ok está bien que tengan una conversión tal cual de boeing pero no es tal cual de que a le pongo 11 mil pies y ya el avión baja solito como 737 no 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 sabes por ejemplo el error va a señalar el clic para que para que comience a bajar no pero bueno ya el avión ya agarró el vertical deviation me parece que ya mantiene un vertical speed fijo pero igual no es razonable que el avión baje casi cuatro mil pies por minuto a ningún lado creo que se ha visto que un descenso de un avión de pasajeros comienza a bajar así no entonces bueno pues puedes llevarlo también con vertical speed creo que es lo más razonable para que el avión haga sus unos movimientos ligeros no sea tan brusco sus movimientos entonces o lo llegas con vertical speed que le das un simple clic aquí perdón hacia abajo y comienza a bajar el avión ya a tu gusto o si no le das nuevamente a profile y el avión lo dejas bajar como el avión quisiera bajar o sea como quisiera el mismo bajar no entonces vamos a dejarlo como él quisiera bajar para no darnos el trabajo de estar viendo hoy es un poquito más alto es un poquito más bajo más vertical speed más verde menos vertical speed entonces ahí mejor lo llevamos como tal ok entonces ya el avión está dando acá su el giro si está haciendo la idea de un calce charly con unas buenas pero muy buenas turbulencias sigue ya estamos ya estamos entonces en en plena próxima en plena de pleno descenso para para santiago muy movido muy turbulento fue que perfecto seguimos el decimos el descenso vamos a ir el descenso para santiaguito de chile entonces hay que darle un ojo al al transition level en santiago que eso aproximadamente 11 mil pies al momento el meta en santiago me imagino que de estar sky clear vamos a darle un ojo al meta y el meta dice así el meta en santiago del día 14 de las 15 horas ulu tenemos vientos de ceros de 130 con 4 nudos no está bien bien bajo variables de 0 40 con 200 o 200 está prácticamente sky clear tenemos 23 grados hace un poquito de calor 0 0 4 rocío prácticamente la humedad está bien baja será unos 30 por ciento por ahí de humedad y tenemos el cune h en 10 16 ok entonces vamos a ir bajando vamos a ir bajando que ya estamos próximos a llegar entonces a santiago de chile listo entonces algo que tengamos que hacer por aquí al momento no pasajeros se quedaron sentados luces a 10.000 pies entonces cosa que sí hay que hacer que ahora que me voy a acordar es el landing elevation en santiago al momento tenemos una elevación de 1555 el airport elevation vamos a redondearlo a 1600 ok entonces vamos a poner aquí 1600 el airport elevation en santiago estamos listos para él para el landing elevation como tal vamos a ponerlo ahí ahí en la mitad 155 50 ok esto entonces que el avión sigue bajando ya los vemos pues directamente a 11.000 pies listo pero está bien turbulento el avión es como que siento que no mantiene bien en la senda de la senda de descenso pero pero bueno vamos a dejarlo vamos a dejarlo que el avión lo haga solo que vamos a dejar al avión que lo haga solo no sé si el avión mental en la vida real tenga esa esa costumbre de bajar tan fuerte así pero como les digo yo les recomiendo que mejor con el momento que tenga hacer un descenso háganlo tres o cuatro millas antes o háganlo quizás con verticales quitas y más o menos no lo hacen tan bruscamente ok entonces bueno vamos a ir entonces el descenso verás que esto es en la parte 2 y la parte final del de este tutorial así que vamos a seguir entonces el descenso ok listo hacemos el descenso el momento pasando 19 mil 800 pies el avión ya se bajó para 250 nudos ok listo ahora no se asusten vamos a tener un poquito vertical speed perdón de speed rex para para que pueda bajar la velocidad porque está queriendo bajar el avión a 250 nudos y por eso está que hasta que baja lento y el vertical y eso nos está llevando hacia hacia abajo que el avión ahorita de repente ya 250 nudos y el avión se va a enterrar creo que sería lo más la causa más probable que podría pasar después de 11.000 pies vamos a hacer el descenso ya para 6.500 hasta pumar ok entonces como esto está bajando en mil en mil lo único que le dan nuevamente un clic y ahora si baja para un clic hacia arriba y le dan ahora si 6.000 6.500 pies ok perfecto entonces vertical se quedó abajo del avión como te digo va a volverse enterrar a para el descenso entonces para evitar esas cosas vamos a darle al vertical speed y así nos evitamos que el avión trate de enterrarse como como quiere enterrarse a más de 4.000 pies así por minuto ok entonces listo el avión comienza a bajar ya a la manera que nosotros queremos que son 3.500 pies ya 250 nudos y listo así así mejor lo tenemos más este como que más a nuestro gusto más a nuestra manera ok vamos a quitar los speed brakes que creo que ya no serían necesarios si es que requiere de speed brakes lo pondremos así que no vamos a tenerlo bueno el vertical ya volvió a subir entonces vamos a darle nuevamente a profile a ver si el avión ya ahora sí ya hace un descenso más tranquilo ok listo entonces ahorita ya hace el giro estamos el momento por llegar a safel y después tiró jugola listo entonces más o menos acá también pueden ver el rango del del end y acá pueden ver el cuando hacen el plan de vuelo para que vean si está bien pueden ver también este no me acuerdo qué modo era este pero al parecer no veo nada por aquí no veo que funcionan nada en arc light rose me parece que esto es cuando pones la y el s ese es como un testeo no que bueno no inoperativo según esto aquí ok entonces vamos a dejarlo en map nuevamente el avión vertical el vertical division comienza a bajar nuevamente fuerte y el avión va a querer enterrarse quiero ver si me deja un poner una es el autobreak sí y ahora sí siempre vean si la autoría que le funciona ahí en momento de ponerlo me parece que el autoría que lo pones cuando pones el landing elevation no estoy tan seguro pero siempre ya galúen ustedes con que autobreak quieren a rezar yo en este caso vamos a utilizar con autobreak en low para para santiago listo entonces ya el avión va a descender directo a 6500 pies para que ustedes quieran que el heading les si es que al momento le dan vectores y en el heading al otro lado le dan clic hacia arriba y ya con eso el heading se pone automáticamente en el en el en el rumbo en el que están al momento ok entonces ahora sí el avión está descendiendo tranquilo y ahorita vamos a hacer el giro por izquierda ok perfecto comienza a hacer el giro por izquierda a este punto voy a ponerle acá las landing system si es que ustedes van a hacer una aproximación y ls pueden a poner tiene que ponerle acá en la ni sistema si van a hacer una aproximación borro lo ponen en borro y no hay ningún problema ok entonces todavía estamos un poco lejos para que nos capture la frecuencia del del y ls lo más probable es que desde el punto ola o como referencia hubo la ya deberíamos de repente tener un poco lo que vendría a ser la plaza tener un poco de señal de la de la frecuencia y ls ok entonces atentos a 11000 pies que ponemos el q nh que al momento está 16 el q nh en santiago y seguimos seguimos tranquilamente el descenso sin ningún problema listo perfecto señores porque el momento estamos llegando a 11.000 pies han visto que el vertical volvió a bajar nuevamente así que nosotros vamos a hacer nuevamente el uso del vertical speed o hacer un descenso a 1500 pies por minuto el avión lo vamos a bajar hasta 210 nudos aproximadamente y vamos a poner un poquito para que el avión pueda llegar hasta esa velocidad que el que al momento lo requiere como ven ya tenemos localizador estamos a 25 puntos 6 millas pasamos justamente un gola y le vamos a poner esto como ven es como decir el approach del ervas o me parece que también el mismo approach de del boeing no no me acuerdo exactamente al momento ahorita para para decirles pero dice land de landing tómelo como landing y le dan clic ahí entonces eso quiere decir que estamos capturando localizer ya desde un poquito más atrás estamos capturando localizer y tenemos localizador ok vamos a seguir bajando un poquito más fuertes para que el avión pueda al momento al momento que esté un poquito más adelante pueda capturar el glideslobe ok entonces estamos todavía un poquito lejos para poner el primer punto de flaps así que mientras tanto lo vamos a lo vamos a dejar ahí ven tenemos el glideslobe completamente abajo así que vamos a hacer que el avión comienza a descender un poquito más fuerte de lo normal para que podamos capturar ese glideslobe y no nos quedamos tenga tan abajo ok entonces estamos con los speed brakes un poquito extendidos así la velocidad tampoco bueno vamos a meter un poquito más para que la velocidad no suba y vamos a buscar ese glideslobe vamos a buscar ese glideslobe para que el avión pueda pueda bajar porque a tejer tenemos que estar a 6.000 pies ahorita que estamos pasando cumart tenemos a las 6.500 y estamos a 8.700 entonces vamos a tener que hacer ese descenso un poquito más fuerte de lo normal ok el avión me parece que también está buscando porque como ya está en land ya no tenemos vertical speed por ende ya el avión está buscando también el glideslobe vamos a ponerle también el heading para que el avión sigue el heading listo y estamos con full vertical full bueno el avión está bajando a full y estamos con full speed brakes para que el avión también no pueda no suba de velocidad ok entonces a este punto para ahorrarnos también un poco más de trabajo vamos a poner las luces de landing listo y al momento que capture glideslobe como lo está haciendo al momento estamos con full speed brakes y cuando comienza a bajar a menos de 230 220 nudos vamos a poner el primer puntito de flaps ok listo entonces el avión comienza a bajar la velocidad estamos a 16 millas yo creo que ya no es necesario tener el speed brake extendido entonces lo volvemos nuevamente hacia arriba listo cuando quiere el avión comienza a bajar también su velocidad también ya porque genera un poco de resistencia no genera empuje entonces ya la velocidad comienza a bajar de a pocos tenemos localizer tenemos glideslobe estamos a 15 millas de la pista entonces mira que nos faltó el altímetro siempre siempre hay que estar atentos con el altímetro vamos a poner ahora sí a correr a 10 16 el altímetro listo vamos a correrlo a 10 16 que estar atentos hay que estar atentos ahí ok perfecto creo que nos vamos a tener que ayudar un poquito el speed brake vamos a meterlo más o menos a la mitad y ponemos el primer punto el primer puntito de flaps tenemos pista ya a la vista ya está un lindo clima en santiago a lindo clima en santiago listo un poquito de speed brakes vamos a meterle un poquito más para que reduzca también la velocidad y a este punto vamos a poner vamos a ver velocidad chequeada speed check flaps 15 o flap 15 0 no sé cómo sale llamado en este en este avioncito listo sacamos ahora sí los espíritus que ya yo creo que al momento tampoco es necesario y vamos a seguir bajando la velocidad vamos a bajar lo aproximadamente unos 195 nudos ok perfecto entonces estamos 11 millas en final y tenemos aquí en el en el approach que vamos a poner final approach ok listo entonces seguimos bajando la velocidad vamos a bajarlo ya para 190 hasta un poquito más yo creo que ya ciento 180 185 180 vamos a bajarlo esto estamos a unas 10 millas exactas de pista así que lo que vamos a hacer es bajar tren listo vamos a bajar tren de una vez y al momento tendríamos que tener también poner el segundo punto segundo puntito de flaps listo ahí comienza a bajar el tren entonces para para santiago listo bajamos el tren comienza a bajar también la velocidad vamos a dejarlo que más o menos a unos 200 nudos así y ponemos el segundo segundo puntito de flaps listo somos segundo puntito de flaps que estar atentos siempre con la velocidad es en este avión que me parece que no te salen el punto de el punto de las velocidades de los flaps de lo que tengo entendido no logro entender exactamente por aquí pero no te llega a salir entonces que estar ojos alertas ahí entonces tenemos tren abajo los dos armamos speed breaks listo entonces seguimos bajando la velocidad tenemos aproximado de full flaps a tenemos que poner acá perdón también tenemos que poner acá flaps 30 con 40 y aquí también tienen que ponerlo en 30 con 30 con 40 ok listo bajamos mucho más la velocidad ponemos el siguiente puntito de flaps listo flops 20 listo y la velocidad comienza también a subir un poquito porque tenemos un poco no ya tenemos viento en viento en cara porque normalmente esto es esta aproximación en santiago cuando estás a cuatro mil pies siempre te da viento en cola y después de la nada cambia cara es un poco un poco complicado pero pero la aproximación santiago también es bonita ahorita estamos un poquito turbulencia un poquito movida la aproximación pero bueno no 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 cambia no cambia mucho vamos a bajarlo a 150 nudos y ahora sí vamos a poner el speech club flat full listo entonces tenemos localizer tenemos glideslop tenemos rumbo de pista y en caso de que nos nos toque que no creo nos toca hacer un go around tenemos seis mil pies que es el el altitud de go around ok entonces listo tenemos bien interceptado el localizador tenemos bien interceptado glideslop y seguimos entonces con nuestra aproximación listo ahí las turbulencias que hay que tal esas turbulencias vamos a bajar más la velocidad vamos a ponerlo a 147 listo porque más o menos 15 por esta velocidad final 143 ya le ponen un birres más 5 que serían 147 148 ahí traten de guiarse ok entonces el avión ya está como que comienza a tener poco de problemas por lo que estoy viendo entonces lo que vamos a hacer es desconectar el piloto automático ok y yo les recomiendo que en realidad comiencen a llevar el avión a este punto manual porque si no la van a hacer nunca ok y en el avión manual porque sinceramente el avión ya como que a unas tres o cuatro milas en final el avión a ese se lo queda entonces yo les recomiendo mucho que ven su avión así en manual tenemos entonces el avión completamente es mío tenemos el prácticamente full full el avión mío tenemos el auto atrás tenemos el piloto automático es activado y el avión completamente mío como vieron ahí en el en el pfd tenemos land entonces estamos ya en plena aproximación final para tercer tenemos tres blanco tres rojas así que hay que estar corrigiendo un poquito para nuestra relación de planeo a ver corregimos ese sin grit porque estamos un poquito poquito un poquito bajos de lo normal listo entonces que dios nos bendiga en nuestro landing que no sea tan fuerte pero la cosa es que sea un buen landing pero fácil lo vamos a flotar la pista listo ten troner en idol levantamos un poquito la nariz listo y hacemos un toque listo perfecto speed brakes up reverses en green como ven ahí y tenemos diesel perfecto entonces mantenemos centro de pista perfecto perfecto señores tenemos mando el baking sacamos reversos 80 nudos y liberamos por la que tenemos aquí a nuestra derecha entonces señores sean bienvenidos a santiago después de práctica aproximadamente una hora y media de vuelo hemos llegado a santiago listo liberamos la pista acá por izquierda listo sacamos acá la del avión por izquierda perfecto lo sacan aquí por izquierda y listo hemos llegado entonces a santiago muchachos hemos llegado vamos a parquearnos por allá así que uff qué tal huelito vamos a sacar las luces de landing ponemos las luces de taxi bueno eso siempre me sucede sacamos siempre también las estrobos no es necesario tenerles estrobos como regla no se ponen estrobos cuando estás taxiando vamos a ver que me que me dé parar el clic tengo ese problema de los clics así como que no no da cuando está ahí pero vamos a salir acá por izquierda vamos a sacar al de la configuración de los de los spoilers y de los flaps para subirlos de una vez también tenemos que comenzar a iniciar el apu así que listo vamos a ponerlo por acá vamos a apagar entonces la bueno vamos a parlas las luces de las luces de poner las luces de taxi apagamos las estrobos entonces vamos a poner acá las taxi que es un poco complicado listo las taxi y vamos a iniciar a pv ahora cosa que nos hemos olvidado que yo porque tengo un soy uno volando en realidad soy vuelan dos personas siempre no se olviden de poner el switch en continuo cuando estén en aproximación como si fuera un boing como tal no se olviden de este punto ok vamos entonces para hacer su chenón y vamos a una vez a aprender aprender el apu ok listo entonces transponder también en stand by listo y entonces iniciamos ya sacamos las los speed brakes listo acá no vamos a meter a la derecha y los flaps ya vendrían a estar arriba listo y comienzan a subir los flaps perfecto y buscamos nuestra nuestra zona de parking no me parece que las internacionales aquí en en santiago son las veintitantas 21 22 24 23 entonces vamos a meternos por por ese por ese lado ok entonces hicimos rodaje hasta la nuestro gate que vamos a ponerle ahí las 21 22 sinceramente no sé en que como tal parquea aerolíneas argentinas pero vale vamos a ponerlos en internacional que entiendo que es en esa zona que les digo yo ok listo vamos a meternos acá a la izquierda vamos a meternos por aquí a la izquierda a ver metemos a la izquierda y esto tengan cuidado con este avión que no es tan grande ya pero igual como es un poquito más grandecito el de un 320 un 737 al momento de los giros no porque son muy un poquito más gordito por así decirlo un poquito más grande va a haber problemas al momento de hacerlos del rodaje no de repente con el 340 los que han vuelo en explain han tenido algún problema no entonces si se tengan tengan un poco de cuidado con sus aviones a ver vamos a 21 una vez acá lo tenemos acá cerquita entonces vamos a pagar las luces de taxi que tengo que poner nuevamente por acá para poder apagar las listo y vamos a meternos aquí a la izquierda perfecto también vamos a pagar el radar que está acá vamos a poner aquí en off a ver no me deja ponerlo cuando estoy tengo que ver acá que tengo un problema estos con las con las con los botones que no están ahí como que precisos no sé por qué que le ha pasado a mi microsoft listo vamos a ponernos un poquito más adelante no logro ver cuáles son las señas de cada uno pero vamos a ponerlo de repente a este punto de acá ok vamos a ponerlo aquí listo yo creo que estamos bien vamos a poner parking break veamos que tenemos el apu available tenemos el apu available entonces procedemos a pagar motores 1 y 2 se van afuera y por eso hemos también a poner el apu blitz listo apagan las bombas de combustible no paga en esta para que tenga el apu tenga donde consumir combustible este prendido listo entonces apagamos todas las bombas de combustible también sacamos los silvete signs que están aquí sacamos la vi con que el avión ya prácticamente están con los motores apagados perfecto entonces muchachos esto ha sido el tutorial simple rápido del del rs 310 en aproximación en descenso y aterrizaje entonces espero que espero que les haya gustado bastante no se olviden de darle un like al vídeo no se olviden también de suscribirse y compartan el vídeo si es que también les gustó y bueno si es que también les servirá de ayuda a otras personas que intentan volar el 310 y no saben no tienen una guía como tal de cómo de cómo volar el está este lindo adiós nada suscríbanse como les digo bonito arriba y compartan el vídeo nos vemos en un próximo stream todos los días hacemos el stream entonces nos vemos ok listo un abrazo a todos y gracias por haber visto ese stream adiós gente chao chao muchísimas gracias